Las cartas del sector salud para que viera la urgencia y la necesidad de que aperturemos nuestros giros. Esto es una pequeña parte de todo el enojo de miles de trabajadores que necesitan su trabajo de vuelta, necesitamos activarnos. Nuestra industria ha sido la más afectada durante toda la pandemia y necesitamos volver a retomar nuestras actividades correctamente. Hoy tuvimos una reunión con el secretario general de gobierno en el cual planteamos la necesidad de una reapertura responsable, que es lo que planteamos. Ahorita mismo se va a entregar un oficio directamente al gobernador con el objetivo primordial de que el próximo viernes se tome una decisión ya formal de la apertura responsable que vamos a tener con toda la industria de entretenimiento y servicio. Esa es la idea. Siempre cumpliendo con los protocolos, siempre luchando contra esa enfermedad, contra esos contagios que han crecido y que seguimos insistiendo que esos contagios vienen de otros estados. Porque son, hablamos de hospitales regionales y por eso mismo le aumentan aquí en Nuevo León. Pero bueno, la plática ya se hizo, hoy a las 10 de la mañana con el secretario de gobierno se quedó claro que el próximo viernes se tiene una decisión ya totalmente formal. Si no, seguiremos cada día, cada día se hay más plantones, más plantones, más plantones, hasta que esto se abra. ¿Quién estudió en la junta, la reunión? El secretario general de gobierno, el director de gobierno. ¿Pero cómo piensa ahí si la advertencia es que hasta los sábados va a haber cierres? Esperemos que no. Nosotros estamos haciendo el planteamiento hoy mismo al Consejo de Salud para que el próximo viernes haya esa decisión. Esa decisión que puede ser que la próxima semana estemos listos ya para la apertura. ¿Confíen ustedes en la autoridad de que pueda ser responsable y que atiende a sus llamados? Pues pedirle a Diosito y a la autoridad, pues le pedimos a los dos, de que haya esa apertura. ¿A quién le podemos pedir? Señor, no había habido un diálogo. ¿Ustedes y todavía lo recibió el secretario general de gobierno? Ha habido, con eso son dos diálogos. Con Roberto, como secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, y ahora con el secretario general de gobierno, Manuel González, del cual ya hizo el compromiso formal al clúster de tomar una decisión el próximo viernes. ¿Cuántos empleados están afectados? Uf, aproximadamente 100 mil empleados que ahorita no están recibiendo apoyo económico. ¿Continuamos entonces con el amparo que están previstos ustedes o va a ser diferido? Adelante, abogado. No, el amparo va a seguir su cauce. Nosotros ahorita estamos en la etapa de negociación, de conciliación. Sin embargo, la lucha legal va a seguir. Y ya si en determinado momento hay un compromiso formal por parte de la autoridad administrativa, en este caso del gobernador y del secretario de Salud, bueno, pues podríamos estudiar la posibilidad de dar revés a este amparo. Yo creo que para este próximo viernes ya nos tienen alguna respuesta por parte de la autoridad judicial. Yo ya estuve cabildeando con algunos jueces federales y yo creo que todo va a salir excelente. ¿Sería para abrir todos los negocios, o sea, donde, el spa, el gimnasio, es todo? Es correcto. Este amparo sería para revocar en forma definitiva el decreto de fecha 4 de enero del año en curso, en donde, bueno, pues señalan los cierres y el cambio de horario a las 8 de la noche. ¿Pero tienen confianza en que se les autorice ese proyecto de reapertura? Por verdad. Eso estamos pidiéndole de la manera correcta a la autoridad que ya tome una decisión. Entonces sí tenemos mucha confianza. Hoy vimos un diálogo ya diferente, un diálogo que podemos decir que el próximo viernes podamos tener una solución, porque eso tendríamos que seguir adelante, adelante, con más plantones, con más plantones, con más plantones al terminar ese tema. Nos gustaría bastante que vieran a toda la gente, que graben a la gente, que eso es lo más importante, y que entrevisten a toda la gente que está aquí, que vean la necesidad del trabajo, que desde hace una semana hemos tratado de que las autoridades puedan dimensionar la afectación que se está haciendo con nuestro giro. Somos el giro más golpeado, todo lo que es el entretenimiento, el deporte de Nuevo León, y lo que queremos es que se vea que formamos parte de todas las industrias. Entonces, como dice Félix, gracias a Dios tuvimos hoy en la mañana un buen diálogo con nuestro director de gobierno. Esperemos que tengamos una respuesta contundente y definitiva este viernes, para poder continuar con nuestras labores. ¿Ya no iban a marchar al Palacio? De aquí vamos ahorita a entregar el documento. Regresamos aquí con la gente para mostrarles el documento que ya entregamos. Sí, pero la margen no se va a hacer. No, 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 es un plantón, es puro plantón. ¿La reapertura de ustedes sería al 100% o al 50% o al 30%? Al porcentaje podemos negociarlo, queremos retornar con las mismas condiciones que teníamos. Yo creo que cada industria en lo particular tiene que negociar la necesidad de su industria. En el caso nuestro de salones de eventos estamos pidiendo retornar al 30% para comenzar de ahí a seguir laburando. En el caso de gimnasios, canchas, todos tienen demandas en lo particular que esperemos que las autoridades lo concreten y lo digan el día viernes. Ya tuvimos acercamiento hace dos semanas con el ingeniero Roberto Rusili, donde le dimos el por qué debemos de tener abierto. Hace una semana vinimos a buscar al secretario Manuel de la O, al doctor, que fueron las dos instancias que el gobernador nos pidió que nos acercáramos. En ninguna de las dos tuvimos respuesta hasta ahorita, que fue con el secretario de gobierno. Y esperemos que se nos resuelva el viernes, porque ya no se puede esperar más tiempo. Y como dice Félix, estas cosas seguirán hasta que se nos resuelva.